290 años de historia vaya miren cuánto pescadito para hacerlo frito un chistecillo nada más pero si se divierte uno se relaja al ver estos peces como dijo aquel peces bueno aquí están las pinturas de lo que hablaba ahí nuestro querido amigo ahí está la iglesia ve también las señoras con su repajo que obviamente desapareció se recuerdan del etnocidio de 1943 que la gente dejó toda su cultura todo eso y se perdieron muchas cosas comidas ropa música todo eso se perdió pero qué bueno que se retoma pues este y aquí lo tenemos miren la abuelita el rostro muy bonito la iglesia la diosa maya ahí está el jaguar una criatura mitológica bueno la cultura maya amigos que se hablaba se habla mucho del jaguar vea y ahí podemos ver donde está la diosa maya podemos ver el jaguar ahí que muchas esculturas en piedra y se puede ver también la figura del jaguar bueno sigamos amigos miren bonito ustedes pueden venir acá y tomarse fotografías pues con estos murales tan bonitos un dream catcher vea atrapasueños que le llamo miren hermoso chulada miren esta cultura bueno qué bonita la casa aquí esta casa que está bien pintoresca verdad con bastantes pinturas de los maya verdad también parte de la historia de panchimalco pero quiero llevarlos a un lugar muy bonito también este aquí hay bastantes hay una pequeña piscina donde hay este unos peces vea miren qué chivo qué bonito ya casi llegamos vea ya es está muy genial y los peces así son varios ya los vamos a ver y ahí están vea miren cuánto pez wow obviamente no los puedes tirarle al suelo o capturarlos no se puede pero miren pero miren hermoso vea miren este parque está hermosísimo hay una rampla así que mis amigos aquí pueden miren ver pescaditos estos peces dan una sensación de tranquilidad y miren las piedras tienen unos unos rostros ahí y usted puede pararse también a pararnos miren 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 genialísimo muy bonito yo te voy a molar a cerrar puede ser que perdas esa puerta no, no sea así hermano ¿las claves? cuando tengo restos suscriptores miren bueno aquí vamos caminando en las bonitas calles de Panchimalco aquí tiene mi amigo bonito lugar bonito lugar que andamos conociendo la cultura de Panchimalco bueno esto del mercado está temporal es temporal dicen que está en remodelación dice ahí así que si vienen aquí no se espanten porque ya bueno pero aún así está bien ordenado ahí también ahí va el compañero ahí nos va guiando Humberto así está bonito esto es como que es mi pueblo mira ahí está cabalos que nos gusta pasitos con café por eso que tiene esa pancilla ¿cuál? 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 ¿qué quieres ver? jajaja gran viola jajaja ¿qué la reserva? uno que tiene dinero veamos te da los gustos le 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 da los gustos con dos cosas he venido este brother está alucinado ahí está la biblioteca ahí está la biblioteca es el taller de danza no sé qué más dan ahí así que casa de la cultura ahí está la casa de la cultura ve mire que bonito espacio ¿qué puede venir usted a preguntar? si quiere comprar camisita ahí está ve lo que usted quiera ahí está la iglesia mire legendaria esa iglesia pues calles empedradas como siempre ¿verdad? aquí vamos 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 bueno mis amigos finalizamos el video espero que les haya gustado y cuando ya todo esto mejore vengan a darse una vuelta aquí por Panchimalco que la van a pasar súper genial así que los vemos por favor regálenme un like ahí a a mi página Herbert Bass también en mi canal de YouTube como Herbert Bass nos vemos nos vemos amigos y y y y y y